LaMáquinaDeportiva.com LaMáquinaDeportiva.com Buenas tardes, antes que nada Hoy en día un partido donde fue bastante bueno para el equipo necesitábamos un juego como el de hoy, donde nuestro lanzador Molles tiró ocho entradas y tuvimos tiempo de darle oportunidad a nuestro cupente de descansar Vamos a escuchar también el opinión de usted de Dios, Emilio y decirte lo que fue el compromiso Emilio De nada, súper contento con la victoria de hoy, yo creo que eso dice mucho de este equipo y los equipos ganadores después viniendo de un juego como el de anoche eso es lo que hacen y no bajar la cabeza y tener la memoria corta y dar lo mejor de sí Steve, tu opinión sobre su job y el ganador Sí, sabes, fue un buen ganador Sabes, la noche fue una lucha difícil, así que fue bueno volver a la vuelta hoy Mi performance hoy estaba solo fuera tratando de tomar un inicio por un inicio y, digo, yo estaba fortunate enough to go 8 innings to the team so, put us in a good position for tomorrow but right now we're just taking it game by game dice que estamos en una muy buena posición to accomplish this great performance No, I don't think I've thrown that many pitches in a while but yeah, I mean like I said, you know I mean, my plan was just to go out and attack the hitters you know, get ahead stay ahead throw a lot of strikes and let the defense do the work and I guess fortunate enough to be able to go 8 innings Dice que se sintió bien afortunado de poder haber ido 8 innings o sea, que 8 entradas que hace mucho que no había lanzado tanto y que su sistema de trabajo consiste en mantenerse mentalmente enfocado y en hacer su trabajo en la parte defensiva y está bien contento que pudo cumplir con su rum ¿Alguien más que tenga una pregunta? Hola, Manuela Cb12N DeportesCN Canal 37 Steve, te dole el brazo bajas a puchar mañana hasta redes No, lo que quiero preguntar es ¿Cuándo fue la última vez que lanzaste 100 picheos en un partido? Que recuerdes Y entonces Offerman una victoria que despeja las cosas importantes pero definido ya que va a puchar mañana He was joking with you ¿Are you pitching tomorrow? ¿Cómo do you feel? And then he's asking like ¿Cuándo fue la última vez que tuviste 100 throws en el juego? Yo listo Yo listo No, I don't I'm not sure the last time that I threw that many pitches but I mean I felt good you know and so I was able to keep going and like I said just taking it pitch by pitch and inning by inning and that's it Dice que no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que pudo hacer tantos lanzamientos pero que en cada una de las entradas se sentía bastante bien entonces si sabía que iba a poder terminar con el compromiso y que lo tomó todo episodio por episodio y entrada por entrada Rafael Padilla la pregunta es a Emilio Emilio el significado de ser capitán de este equipo en una serie del Caribe y bregar vamos a decir con todos los muchachos luego de esta derrota de ayer y poder despertar la defensiva en el día de hoy ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Cómo fue que reaccionaron luego de la derrota? Nada super contento ser el capitán de este equipo y especialmente del Lisey porque nosotros fuimos los que ganamos pero tú sabes como yo dije al principio del torneo nosotros tenemos un equipo con bastante profundidad y mucha veteranía yo creo que no se habló a todo el mundo obviamente le dolió el juego porque teníamos el juego en nuestra mano al final no pudimos ejecutar pero nada salimos hoy con la mentalidad de la necesidad que teníamos para el juego de hoy ¿Cómo es el rol de dirigentes del equipo? ¿Qué hace en este caso para que los muchachos en este caso traten de pasar la página, ver que hoy es un poco nuevo, a pesar de que en el juego de ayer no puede que se hace tanto a domina como jugamos de la manera en la realidad. ¿Cómo habla un llamado con los compañeros para que ya en el día de hoy puedan hacer un modelo Sí, simplemente es hablarle a los muchachos, tratar de recordarle que el juego de ayer, después que pasó, nada se podía hacer Simplemente prepararlo para el día de hoy, salir del terreno y dar lo mejor del equipo Y pudimos conseguir eso, donde pudimos conseguir una victoria muy interesante y bastante cómoda Respondiendo a la pregunta que se me hizo anterior, el lanzador de mañana será Raúl Valdés Saludos, bien por la victoria, ya usted sabe René Rosario, Dominican Player La pregunta para usted, Ofermán Después de una derrota 3-2 y batallando anteriormente con partidos muy cerrados Lograr una victoria con una amplia magnitud de carrera, ¿tiene algún significado para usted como mando? Sí, eso deja saber ya del equipo que tenemos Tenemos un grupo de muchachos, como dijo Bonnie, muchachos ya veteranos Donde saben qué hacer en un terreno de juego y saben que hay que responder al día siguiente Ya que el partido que pasa ya pasa en ese momento y los hay que prepararse para el día siguiente Señor Mar, el jugo de Jensin no va a estar en el mar, el jugo de Jensin no va a estar en el mar El jugo de Jensin no va a estar en el mar, hoy en el franco, acá había la gente en la maestría ¿Esto uno lo puede decir de un poco más sobre el campo? Sí, es simplemente cada uno entender su cuerpo entender que había una responsabilidad de venir hoy a tratar de jugar un partido y ganarlo como lo ganamos la idea es eso mismo, el descanso más que todo, ellos sabían que debían hacer eso y fue lo que se hizo ¿Cómo se siente el descanso? Me siento bien, hemos sido fortalecido de ganar la Liga de la Liga de la Liga y estoy feliz que tengo la oportunidad de venir y jugar para el país así que me siento muy bien Dice que se siente muy bien de haber tenido la oportunidad de venir a representar a la República Dominicana con el equipo y que bueno, también el flow de que ganamos el campeonato allá con los tigres del Liceo, o sea que está doblemente feliz y muy emocionado por todo lo que ha pasado Bueno, muchísimas gracias por participar